hola soy Juan de Giancarlo Novias como cada jueves a las 7 de la tarde te doy la bienvenida con un nuevo vídeo hoy te voy a mostrar de cerca este precioso vestido de fiesta que te va a encantar hoy te voy a mostrar de cerca este precioso vestido de fiesta corto con capa incorporada realizado en Georgette una gasa un poco más tupida con un precioso adorno de pedrería en el escote que te enseño en detalle vamos a enfocar ahí está la capita no se puede quitar va incorporada y es un vestido ideal de corte recto con el que puedes lucir guapísima en la boda comunión o bautizo al que estás invitada espero que el vídeo también te haya gustado comentando compartiendo nuestras publicaciones nos ayudas a mejorar nuestras colecciones y servicios y recuerda aquí en Giancarlo Novias te ayudamos a lucir guapísimo guapísimo en ese día especial e inolvidable